suscríbete a este canal y da click a la campanita de notificaciones para que se saldía con mis vídeos te invito a que me acompañes a realizar el siguiente diseño comencemos hola chicas y chicos bienvenidos a la segunda clase de los vídeos tutoriales de este mini cursito que les voy a estar dando yo aquí en mi canal y en esta ocasión vamos a aprender a cómo vamos a aprender a pegar el tip natural y hacer la uña natural bueno para eso vamos a necesitar o vamos a empezar desinfectando lo que son los materiales con los que vamos a estar utilizando vamos a desanitizarlos y vamos a necesitar también nuestras manos y las de la clienta pues bueno ya haciendo una vez eso ya una vez que sanitizamos el área o nuestra nuestras manos y las de la clienta lo que vamos a pasar a hacer es empujar lo que es la cutícula con la parte de la espatulita de nuestro empujador lo vamos a ir empujando levemente sin lastimar a la clienta o sin lastimarse a ustedes mismas todo alrededor de lo que es el área de cutícula muy bien así después con el lado del bisturí chicas hay que ir retirando lo que es el exceso de perigio que nos pueda salir de la parte de aquí de la uña del área de cutícula hay que retirarlo muy 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 bien para no tener levantamiento prematuro en esta zona del área de cutícula y que nuestras uñas nos duren los 21 días a mes que nos tiene que durar si ustedes se fijan aquí mi uña está muy muy brillosita es porque yo me eche gel para poder hacer este tutorial más a más al cómo se dice más profesional o este tutorial para que se vea más real en mi mano para que ustedes vean cómo es que se debe hacer en una mano pues una mano real entonces vamos a seguir con el tutorial pero solamente les quería este cómo se puede decir decir eso lo del gel que traigo gel para que no se me vaya a pegar lo que es la uña perfectamente pero aún así vamos a hacer los procedimientos como si no tuviera gel bueno ya una vez de haber empujado cutícula y haber quitado lo que es el perigio de esta zona de aquí de área de cutícula también para no tener desprendimiento prematuro y que como les dije nuestra aplicación nos duren los 21 días que debe de durar o el mes ya después de eso con una lima 180 o 150 180 usted lo que van a hacer es quitarle el brillo natural a la uña como lo vamos a hacer solamente lo vamos a hacer a un solo lado así como pueden ver ustedes yo nunca chicas nunca doy nunca doy así y después regreso no siempre solamente hacia un lado pegándome bien al área de cutícula dándole con cuidado a esa área para no llegar a desgastar mucho lo que es la uña de nuestra clienta le vamos a estar así muy bien hasta quitar muy bien los como les puedo decir hasta quitar muy bien el brillo de lo que es la uña natural así como lo están viendo aquí hay que quitarlo perfectamente lo que es el brillo natural recuerden esté en esta zona de aquí que esto lo que les pasa a muchas personas los laterales siempre hay que con una mano hacerle hacia la clienta retirar lo que es la piel de cita de estos laterales para poder incrustar bien nuestra lima y que ese y poder retirar lo que es el brillo correctamente de esta zona ya una vez que hayamos retirado lo que es todo lo que es el brillo de la uña natural recuerden que solamente retirar el brillo chicas no es limar la uña natural vamos a sacudir lo que es con nuestro bledo o con cualquier cepillito para manicure que tengamos y después vamos a rociar un poquito de sanitizante para poder quitar cualquier tipo de residuo ustedes pueden hacer también con una gacita que no deje pelusas para evitar levantamiento de igual manera ahora después de esto lo que vamos a hacer es a pasar a medir los tips vamos a pasar a medir los tips vamos a empezar a poner un tip déjame ver un tip recuerden que nuestro tip debe de dar de lado a lado no debemos de ser esto chicas mucha gente o muchas chicas y chicos cuando estamos empezando me incluyo y también lo he hecho ponemos el tip y si no queda como pueden ver ustedes aquí no queda presionamos vean cómo se abrió el tip esto no se no debe de ser chicas y chicos no se debe de aplastar ni abrir lo que es el tip porque si no se va a se va a terminar por caer su aplicación no les va a durar lo que les debe de durar y va a ser una aplicación mala entonces lo que tenemos que hacer es buscar lo que es nuestro tip que nos dé exactamente de lado a lado sin presionar como lo están viendo aquí así nos debe dar lo que es el tip de lado a lado si en caso de que el tip te quede grande es mejor que te quede grande a que te quede pequeño pero sin caso se te queda te llegan a quedar grande lo que son los laterales lo único que debes de hacer con tu lima 100 100 o 150 es solamente rebajarle lo que es los filos de estas orillas para que tu tip pueda incrustar bien en tu uña natural así como lo están viendo aquí queda perfectamente incrustado aquí ahora qué vamos a hacer vamos a pasar a lo que es este pegar nuestro tip natural en esta ocasión vamos a estar utilizando por la resina yo que usó de fantasíneos esta resina la que yo utilizo siempre en mis vídeos y es la que siempre voy a utilizar hasta la fecha no me ha dado quejas y me ha resultado muy bien qué vamos a hacer vamos a pegar el tip recuerden chicas que no deben ustedes pegar o sea ustedes al momento de pegar el tip no deben de agarrarse y poner mucho producto o sea mucha resina porque recuerde que entre más resina pongan menos va a pegar lo que es el tip o les va a durar muy poco lo que es el pegado entonces lo que vamos a hacer es solamente humedecer lo que es la pestañita de del tip es humedecerlo solamente y ahora vamos a colocarlo en la uña natural ponemos y colocamos así como están viendo ahí chicas ya una vez que esté pegado el tip como pueden ver ustedes aquí nos podemos ayudar con nuestras manitas o también se pueden ayudar con lo que son las piezas más igual creo que se llaman o algunas piezas con las que levanten las piedras para pegar lo que son las esquinas y tener una buena aplicación de nuestro tip aquí ya está bien pegado el tip como pueden ver aquí lo que se ve como que quedó blanquito aquí pero eso no importa chicas porque ahorita vamos a hacer otra cosa después de esto chicas de una vez de haberlo pegado y todo vamos a estar utilizando lo que es un desvanecedor de líneas si ustedes no lo tienen no lo tienen no se preocupen chicas ustedes usen solamente lo que tengan no se preocupen en andar buscando lo que son los productos y solamente se los muestro porque pues ya los tengo y después de esto vamos a poner una pequeña cantidad en lo que es la línea del tip con la uña natural para que para que este producto lo que nos va a ayudar a hacer es que se haga un poco más blandito el tip y podamos desvanecerlo sin problemas y pues bueno chicas seguimos con el tutorial después de verlo de haber puesto lo que es el el líquido para desvanecer lo que es la línea del tip de la uña natural con la lima 100 100 o 150 yo les recomiendo más la 150 que es menos agresiva vamos a limar lo que es la parte de la cejita del tip solamente del tip chicas ya no van a limar lo que es la uña natural tengan mucho cuidado con eso porque si no van a desgastar lo que es la uña natural y les van a les van a este posible van a lastimar la uña natural a lo que es a la clienta entonces hay que desvanecer solamente el tip natural así le vamos a ir haciendo vamos a ir como les digo limando solamente la pestañita de la uña natural ese es el chiste de estos tips por eso el nombre porque ya una vez que desvanecemos muy bien la línea de el tip sobre la uña lo que pasa es que se queda como si fuera nuestra uña natural por eso el chiste del nombre y pues bueno ya una vez que esté desvanecido muy bien chicas lo deben de desvanecer muy bien pero teniendo la precaución de no pasarse a la uña natural porque si no van a lastimar a lo que es la clienta y bueno chicas ya una vez que hayamos desvanecido lo que es el tip vamos a sacudir muy bien con nuestro bledo perfectamente y si es preciso vamos a volver a poner sanitizador perdón para volver a sacudir con una gasita o con el mismo bledo para retirar cualquier tipo de exceso de polvo ahora vamos a cortar el tip a un número deseado que yo en este caso la voy a cortar muy muy pequeña recuerden que siempre la navajita esta esta navajita siempre debe estar volteando hacia nosotros y no hacia la clienta que le estás poniendo las uñas siempre tiene que estar volteando hacia nosotros esta parte de la navajita para que para no lastimar a la clienta y no salir con cuentas mochas ya una vez de esto vamos a cortar lo que es el el tip a la uña deseada y en este caso la va a querer como el número uno porque pues me los voy a retirar y vamos a cortar sostenemos de este lado con el dedo pulgar el tip para que no llegue a brincar corto entonces ahora si ya que la uña esta así este tutorial se va a hacer largo chicas saben que no lo estoy editando no lo estoy es como al vivo entonces ya una vez que esté cortado del tip vamos a darle cuadratura y vamos a darle este lineamiento a los laterales antes de hacer la aplicación es lo que yo hago es lo que yo le recomiendo para no estar batallando a la hora de limar vamos a en recto en los faldones del puro tip mucha gente me pregunta y muchas de ustedes me han preguntado que si como es que yo le doy el lineamiento a mis uñas las diferentes formas es porque yo desde el principio empiezo a limar lo que son los tips antes de hacer la aplicación vamos a limpiar el otro lateral vean como yo pongo la lima en recto no la pongo ni así no la pongo ni así la pongo en recto debe ser en recto ya una vez que esté limado en los laterales nos vamos a pasar a la punta y vean la punta debe de ser con el filo de la lima en recto no debe estar ni acostada ni este ni ladeada porque si ustedes la ponen así chicas lo que van a hacer es limar lo que es la parte de este tip pero solamente lo de arriba si la ponen muy acostada así lo que van a hacer es redondear lo que son los la lo cuadradito de la uña y pues en este caso vamos a hacer una uña cuadrada así que no requeremos eso entonces una vez ya que esté limada lo que es la 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 uña plástica y todo eso vamos a cuidar muy bien para no tener residuos de polvo y ahora que vamos a hacer ahora vamos a proseguir espero que se me escuche bien ahora vamos a proseguir con los herramientas que yo utilizo para hacer la aplicación que en este caso son el que hubo y el protein bond del tribo y el ph de fantasineos que es nuestro este dúo es el que me ha funcionado es el que yo les recomiendo si alguien me tiene una pregunta que el primer o que pero que el nivelador de ph yo le recomendaría es este chicas entonces primero vamos a poner la capita del ph que es ésta vamos a poner una capa ligera solamente en toda la uña recuerden no tocar la piel chicas no tocar la piel para no causar cualquier tipo de irritación en nuestra clienta no no este se ve como chueca la uña pero no está chueca miren en mi dedo pero como lo estoy poniendo así por eso se ve medio rara pero ahí está entonces no hay que este como les iba diciendo tocar la piel con el producto con el proteín bond no hay que tocarla después de esto lo que vamos a hacer es poner el tribo que es el como el primer de cualquier otra marca ustedes pueden usar el que ustedes tengan el que ustedes más les guste yo solamente les traigo lo que es los que utilizo de igual manera vamos a aplicar una capita sin tocar piel chicas en toda la base de la uña sin tocar la piel recuerden para no este causar cualquier tipo de alergia a la persona o contaminación o algo así o una irritación más bien después de eso lo que vamos a hacer es bueno chicas ya después de aquí lo que vamos a hacer es empezar a la prea la aplicación del acrílico si ustedes quieren en punta dejarlo natural el tip lo pueden dejar o también tienen la opción de poner el aquí mismo una punta de color y en este caso para hacerles el tutorial un poquito más divertido vamos a estar utilizando un glitter una mezcla que yo hice es un este holográfico esta mezcla la vamos a estar aplicando en punta y después de ahí vamos a empezar a lo que es la encapsulada y la aplicación del acrílico bueno vamos a empezar a poner lo que es el glitter en punta espero se me escuche bien fíjense bien agarre la perlita ustedes saben cómo tomar las perlas por la clase que les di ayer es una perla muy pequeña no es tan grande es solamente lo necesario como para dar lo que es este el tipo de sonrisa a este diseño a esta a esta uña lo vamos a ir expandiendo muy bien despacio desde cuando vamos empezando hay que darnos nuestro tiempo para ir aplicando lo que es el acrílico ya una vez que esté puesto lo que es el acrílico aquí ustedes mismas pueden ir perfeccionando lo que es el área de sonrisa esta parte para que ustedes les quede un trabajo muy muy bonito pueden ir perfeccionando esta parte para que les quede su sonrisa muy delineadita como pueden ver ahí ya una vez que esté aplicado lo que es el glitter lo que es este glitter con el que hicimos esta punta vamos a hacer lo que es el encapsulado vamos a mojar el pincel humedeciendo solamente la punta como les dije en el vídeo pasado vamos a tomar una perla de acrílico cristalino la madre necesita que podamos tomar vamos a esperar a que se auto nivele y después vamos a aplicar en media uña natural la llevamos hacia los lados despacio y la vamos difuminando así como pueden ver aquí después chicas vamos a agarrar otra perla y la vamos a poner en el área de cutícula recuerden si tocar respetándose milímetro que debemos de tener de separación de lo que es la cutícula el acrílico de la cutícula para que no tener levantamiento como les dije anteriormente la vamos a presionar bien muy bien de lado a lado y con la pura punta del pincel como pueden ver aquí estamos siguiendo lo que es el área de cutícula y ya por último chicas vamos a agarrar una perla un poco más pequeña y la vamos a poner en el área de punta de lado a lado y vamos a hacer un pequeño barrido hacia área de cutícula después un pequeño barrido hacia punta y si tenemos exceso hay que quitarlo y pues bueno chicas así nos quedaría la aplicación ya después de esto vamos a esperar un momento a que seque aquí si voy a hacer un corto para que seque y no estarles mostrando solamente esta uña así y después vamos a pasar a lo que es el limado para mostrarles que o cual es la manera correcta de limar o como es la manera en que yo limo recuerden que esos son tips míos esa es mi manera de que yo aplico y pues espero que les sirva vuelvo con ustedes entonces chicas ya una vez que esté lo que es el acrílico seco como pueden así oír vamos a empezar a limar vamos a estar utilizando una lima 100-100 grano rosa no, este, filo rosa grano 100-100 esta es la lima que yo utilizo para limar las uñas acrílicas cuando lo hago manualmente ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a empezar por faldones los pocos faldones que nos pudieran quedar en recto siempre tienen que ser en recto chicas así para que nuestros faldones nos queden lo más recto posible vamos a bajar lo que es la carnita de aquí del área de, de este área de la punta y vamos a meter la lima en recto de igual manera y limar nuestro faldón hasta que nos quede lo más recto posible ya una vez que esté limado lo que es los faldones vamos a darle este lineamiento a los laterales de igual manera va a ser en recto así como lo están viendo aquí en recto y suavecito para no lastimar a la clienta o no lastimarse ustedes mismas de igual manera en el otro faldón en el otro lateral perdón ahora por último vamos a limar lo que es la punta vamos a darle cuadratura a la punta la punta la tenemos que limar de igual manera en recto recuerden que no la deben de limar así ni así debe de ser en recto que la lima esté en recto así vamos a limarla a limarla hasta darle la cuadratura perfecta así como están viendo aquí chicas y chicos bueno ya una vez de haber limado lo que son laterales faldones y darle cuadratura a la punta vamos a empezar a limar lo que es la superficie ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a limar con una limada envolvente en el área de cutícula primeramente para sellar lo que es esta área hay que tener mucho cuidado para no levantar o no lastimar a la clienta de lo que es el anillo de fuego esas cortaditas que se hacen alrededor de la cutícula y solamente hay que hacerlo hacia un lateral nunca lo vayan a agarrar y lo vayan a hacer así en el área de cutícula siempre hay que hacerlo para un solo lado para que la limada te quede lo que es uniforme y que te quede muy bonita después de haber limado lo que es el área de cutícula vamos a limarle y darle estructura a la uña de igual manera vamos a limar hacia un lado aquí como es acrílico aquí en esta área de la uña si podemos hacerle así o sea ida y vuelta así en esta parte de la uña del medio hacia abajo en el área de cutícula no aquí lo vamos a estar haciendo así como pueden ver estos movimientos circulares es para quitarle lo que es lo cuadradito que dejamos en este lado de la lateral cuando limamos lo que es el lateral hay que limarle así hacia el hacia en contra para que para dejar esa uña muy redondita de esa área muy estructurada y este y que nos quede la uña súper 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 bonita pues bueno vamos a estarle dando así muy bien con la lima en toda la superficie y recuerden que ahora chicas la nueva modalidad de las uñas acrílicas es que no queden panzonas la modalidad ahora es que queden rectas entonces en la parte de arriba lo que vamos a hacer es dar un limado en recto para que la uña quede lo más plano que se pueda en esta parte así como lo están viendo aquí lo más planito que ustedes puedan dejarla para que para que la uña se vea lo más natural y más estética posible como pueden ver y bueno chicas como les iba diciendo ya una vez que estén nuestra uña limada y estén solamente limada y estructurada vean este es el grosor que debe de quedar de una uña acrílica como a ver si la puedo poner así de una uña acrílica del grosor de una tarjeta de este crédito entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es lo que es la limada con una lima 180 la limada debe de ser como en circular chicas aquí se lo voy a hacer más despacio aquí se lo voy a hacer despacio para que ustedes vean que la limada debe ser circular para que nuestro pulido nos quede lo más uniforme posible lo vamos a estar puliendo muy bien aquí ya le va a dar un poquito más recio para terminar lo que es el pulido tenemos que darle así como en círculos no se agarren hacerle así es como en círculos para retirar cualquier tipo de rayita en lo que es la uña entonces tenemos que así y como pueden ver ahí ya está pulida y bueno chicas ya una vez que esté pulida nuestra uña acrílica lo que vamos a hacer es retirar filos para que la clienta no se vaya a rasguñar o rasguñar a sus hijos por si en caso de que lleguen a tener hijos o ustedes mismas como la vamos a hacer para retirar el pulido también va a ser en recto los faldones tiene que ser en recto chicas los dos faldones en recto así como lo están viendo aquí y después punta en recta así como están viendo aquí así nuestra uña ya no queda filosa de la parte de abajo ni de los faldones ni de nuestra punta tampoco entonces que vamos a hacer ahora vamos a rociar nuestro sanitizante y con una gasita o con el mismo obledo yo les aconsejo que sea una gasita en este momento no la tengo pero con una gasita empapada vamos a retirar lo que es el exceso de polvo para estar libre de polvo y que nuestra aplicación de gel no se contamine vamos a estar utilizando lo que es el gel de JR este y vamos a hacer la aplicación del terminado ya de este gel no antes de antes de aplicar el gel yo les aconsejo que usen su protein bond una capita ligera en el área de cutícula como les dije anteriormente en el área de cutícula sin tocar la piel así como les dije anteriormente sin tocar la piel solamente en el área de cutícula lo vamos a estar aplicando lo que es el protein bond ahora vamos a sellar lo que es nuestro trabajo con una capa ligera de brillo ¿cómo vamos a aplicar el brillo? el brillo se debe aplicar desde el área de cutícula hacia punta de una sola pincelada de una sola pincelada chicas área de cutícula hacia punta así para que nuestro gel no le de tanto trabajo auto-nivelarse miren como está ahí muchas veces incluyéndome yo incluyendo muchas personas hacen esto lo que les voy a lo que les voy a hacer a continuación no ustedes no lo deben de hacer esta es una mala aplicación de gel y al gel le da más trabajo auto-nivelarse para que quede una capa de gel uniforme entonces esto que voy a hacer no lo deben de hacer ustedes pero se los muestro para que no lo hagan mucha gente en vez de hacer la aplicación como la acabo de hacer yo que la hace desde área de cutícula hacia punta así como la estoy haciendo lo que hace es dar varias pinceladas y ya en la punta le hacen así así esto chicas el gel aparte de que queda más grueso el gel tarda más en auto-nivelarse entonces por eso siempre debe ser desde área de cutícula hacia punta una sola pincelada ¿para qué? para que nuestro gel nos quede de esta manera ya una vez aplicado el gel vamos a curar la lámpara vamos a meter a curar por 30 segundos así como lo están viendo aquí ya una vez terminado el curado de nuestro gel vamos a consentir a la clienta con una pequeña capa de aceite de cutícula en zona de cutícula para hidratar esa zona así muy bien si es preciso ponerle por debajo porque también la parte de abajo se reseca mucho siempre hay que dar el masaje hacia el dedo siempre hacia el dedo que no se les olvide eso siempre hacia el dedo y jamás de los jamases deben permitir que su clienta toque las uñas después de haber salido en lámpara eso no lo deben de permitir porque por eso el gel se opaca porque el gel todavía está calientito y si las clientas por estar tocándolo porque se ve muy brillosito muy lisito la tocan y después vienen y les dicen que por qué se les opacaron las uñas tan rápido echándoles a ustedes mismos la culpa y no es la culpa de ustedes sino que ellas en cuanto salen de la lámpara lo que hacen es tocar la uña y eso eso es lo que hace que nuestro gel se opaque y pues bueno chicas como pueden ver aquí esta es la uña terminada que hicimos en esta clasecita de hoy no olviden darle un like a este video si les ha gustado la clase de hoy dejarme un comentario diciéndome que les parece y si quieren la siguiente clase y con gusto se la estaré subiendo y no olviden compartir los videos para llegar a los 50 mil y hacerle su sorteo pues bueno hasta aquí la clase de hoy como les dije espero les haya gustado vean la aplicación si siguen estos pasos les va a quedar una aplicación tipo esta espero les haya gustado recuerden que no soy un profesional un maestro solamente les vengo a compartir lo que yo he aprendido aquí en lo largo de estos años que llevo en lo del mundo de las uñas y pues nada recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez